Perseguiré los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume Telecom 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 No hay soledad que aguante el envión El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume Telecom 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 No hay soledad que aguante el envión No hay soledad que aguante el envión No hay soledad que aguante el envión